no, no hay foto no hay foto no hay foto no hay foto dale ñaño sonríe ñaño sonríe que es para mayo dale chiquito ah, chiquita cabrón ah, no, no no, 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 no no, no, no no, mira la mayeta la mayeta la mayeta la mayeta no, te grabas huelta, huelta 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 ya la bingol el Chelsea el Chelsea termino sonríe, que te vas a ver en Youtube mañana ah te vas a ver en Youtube mañana no, 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 no a donde lo vas a poner a Youtube pero cámbes la cara es la misma para que dale chiquito el cabrón y el 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 ¡Suscríbete!